Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Bueno, y estamos en comunicación con la doctora Rosa Mavira. Estábamos hablando de qué se puede hacer. Yo sé, usted ya abandona su puesto, no, abandona su puesto, termina su mandato, y deja ese legado en realidad de preocupación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar yo creo que explicarle al ciudadano común, a la ciudadana de a pie, que en realidad el narcotráfico es un riesgo para la existencia misma nuestra como país. Explicarle que eso le va a llegar a la vida cotidiana. El narcotráfico significa el ejercicio de la violencia, el incremento de sicariato, el ajusticiamiento de la gente común por la penetración, digamos, casi grosera del dinero en la política. Por ejemplo, Rosa María, en Iquitos los narcotráficos colombianos están entregando créditos sin ninguna documentación, sin ningún papel, sin ninguna tramitología para hablar el lenguaje de sus vidas, ¿no? Pero el pago debe ser semanal. Las personas que no pagan semanalmente esos préstamos absolutamente informales le dan vuelta, así directamente. Una pierna, dos piernas o te matan. Pero claro, pero acuérdese usted, por ejemplo, en el caso de tomar un ejemplo histórico, el ejemplo de Escobar, que era un hombre popular en Medellín, que iba a la iglesia, que hacía casitas, que hacía programas de vivienda, que daba trabajo, claro, que daba trabajo, tenía pues como 40, 50 armados al lado de él, mantenía familias enteras, ¿no? Un hombre querido. Y la cara del narcotráfico, Rosa María. Yo lo sé, y llegó a ser la dificultad. Y tiene que ver con hacer obras públicas para que le dejen hacer... Exacto. ...no lo narcotráfico, sino también la doble activo. Mira, se dice que hay una suerte de tres estadios en la penetración del narcotráfico. Uno primero, en que los marcos se subordinan al poder, ¿no? Simplemente para que le dejen existir y entonces pactan con el poder corrupto a través de sobornos, ¿no? Gracias. Y una segunda, en que ya están de igual a igual, en que penetran las estructuras de poder, que no son solo las políticas, digo, el poder legislativo, sino también el poder ejecutivo, el poder judicial. Claro, la policía. Y la misma policía, las fuerzas armadas. Por supuesto, en México, ¿te acuerdas que llegaron a un nivel en que las bandas de narcotráfico controlaban dos sectores concretos de la policía, ¿no? Entonces eso ya es claramente un narcotráfico. Y hay un tercer nivel en que el narco gobierna, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahora, ¿eso qué significa? ¿En qué estadio estamos nosotros? Los muchachos mexicanos que fueron asesinados, se los asesinaron. Así es. Los muchachos estaban protestando por... Normalistas, así es, ¿no? Y porque supuestamente la protesta se confundió contra la esposa del alcalde, los asesinaron. Así, ellos ejecutaron judicialmente. Así es. Implica un poder, una concentración de un poder que no es solo político, sino es un militar y un avasalamiento total del Estado de Derecho. Implica también la difusión de la adicción, José María. Yo estoy trabajando en un tesis doctoral sobre criminalidad juvenil. La principal causa de la transgresión juvenil es la adicción al consumo de drogas. En la cárcel, la forma como controlan los tabúes, los taitas a la población penal es a través de la adicción de todos los internos. Entonces, la adicción, pues, te crea toda una... Dependencia, claro. ...criminal. Lógico. Una dependencia que te debería robar a matar para obtener la droga, ¿no es cierto? Claro, que hace que hay presos que le llaman lacra, que ya no tienen nada que vender sino su cuerpo, porque son garichos. Entonces, se prostituyen para obtener droga. Entonces, todo lo que tiene que ver con la violencia humana, los chicos dicen que se drogan para robar o drogan para drogarse. Entonces, aquí tenemos todo un problema de riesgo para las nuevas generaciones, pero también tenemos todo un problema de... ¿En qué estadio estamos? ¿En qué estadio estamos? ¿En el segundo? Estamos en el segundo. Claro, ya no se trata de coinear a la autoridad, se trata de infiltrarla. Se trata de ser autoridad. Ser autoridad. En algunos lugares del país se trata de hacer control territorial, ¿no? Donde no entra ni la fiscalía ni la policía. Claro, o si no, claro, o entran y no ven nada, pues, ¿no? Porque, claro, están todos ciegos, sordos y mudos. O sea, sí están. Mira, dice Jorge Nieto Montesino, en términos de narcotráfico, es directa la relación entre narcotráfico y lavado. Los políticos no son, pues, directamente los narcotraficantes. Es lógico. Para eso tiene su dominado. Son los modernos lavadores que presentan su riqueza como el trabajo de toda la vida. Y yo le voy a hacer una pregunta que puede parecer... Una pregunta que puede parecer dura. ¿Usted cree que hoy Keiko Fujimori representa a ese político? Mira, yo creo que en el partido de Keiko Fujimori hay indicios muy serios de lavado de espinos. Yo creo que en la relación con el narcotráfico nos estamos enfrentando con una forma de corrupción de lo público y de lo político muy especial. Que tiene estructuras de diversa regambre. Tiene, como decíamos los políticos viejos, tiene trabajo abierto, clandestino y cerrado, ¿no? Y por eso implica un quiebre, pues, en el proceso democrático, ¿no? Por ejemplo, puede incrementar el homicidio, la tasa de homicidio que llega a nivel... O sea, no es... Claro, al contrario de lo que usted piensa, esto no es una garantía para la seguridad. Es una garantía para la inseguridad permitir que esto suceda. Así es. Porque el narcotráfico pasa de un primer momento, que es control de rutas, luego a control de ciudades, de pequeños pueblos, después ya pasa, pues, al control del territorio y después a la captura del gobierno local, de la captura del gobierno local a la captura de toda la sociedad. Bueno... Por eso en tema de narcotráfico, Rosa María, se traza una línea, ¿no? Es el rubicón. Quienes están a favor de callar, apostar por el silencio, la paz narca, apostar por que inviertan hasta en el Estado en obras civiles, en diversificación productiva, con dinero procedente de lavado de activos, o fin... Usted ha hecho una frase, una frase que me parece... Me la voy a robar. No a la Pax Narca. Claro, la Pax Romana era la que invogía, pues, el imperio, ¿no? La Pax Narca. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo... El silencio narco, Rosa María. El silencio narco, claro. Mira, yo me imagino que usted, pese a todo, va a votar por Pedro Pablo Muchirgi. Sí, voy a votar. Yo ya lo he dicho públicamente, voy a votar y ojalá que su programa económico tome en cuenta los intereses de los de abajo, que... Claro. Pese a todo, pese a todo... No es una hipoteca, Rosa María. Así es. Pese a que usted es una militante orgánica de la izquierda peruana, o del Partido Socialista, usted va a votar por Pedro Pablo. Ya María votar. O sea, yo no creo que María que hay que estar... No, pero sí, que sí. Como dice el golero, ¿no? Así está la izquierda ahorita. No va a votar por Pedro Pablo. Sí, ahorita está la izquierda más dura, le digo, la izquierda más dura está diciendo, mejor agudizamos las contradicciones, así nos fortalecemos en la oposición, ¿no es cierto? Pero yo creo que el día de existir un pragmatismo electoral que no piense en el país. Bueno. Y además, Ana María, votar por PPK no va a significar que no sea su oposición después. ¡Claro! Es una tregua, solo el 5... Es una tregua del 5 de junio, nada más. Listo, ahí acabó. No es firmar un acto de sujeción, como lo hemos dicho en la comisión. Yo también digo, es la tregua del 5 de junio. ¿Logrará Cuchisqui la tregua del 5 de junio con todas las fuerzas de oposición? Eso es lo que está... Además está el tema mediático, lamentablemente, Rosa María. Está pasando algunas cosas raras en los medios. O sea, periodistas históricas que son sacadas de medios de opinión portales. Bueno, ¿qué me vas a decir a mí? Personajes que dirigen programas de opinión. Sí. Mujeres que son cambiadas por otros operadores, que son... Bueno, le digo, así como... Pero al contrario, el grupo fujimorista acusa más bien a la prensa, en general, de ser su opositora. Entonces, este... Esa es... Esa es... Así es. No necesitan, en algunos casos, sí, estamos de acuerdo. Bueno... Agrandan unas cosas... Achican otras... Otras... Desaparecen otras... Así es. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su participación hoy. Y efectivamente me uno a su preocupación, este... Que es una preocupación, yo creo, sincera y que es que servía a todas las familias del Perú. O sea, por el amor de Dios, nadie quiere tener un adicto en su casa. ...y ciudadanos de aquí, es que piensen en las nuevas generaciones. Así es. Que no podemos llegar a ser Colombia, ni menos México, ¿no? Que nuestra apuesta por el crecimiento económico no puede mancharse con el dinero negro procedente del narcotráfico. Que eso trae violencia, sicariato, adicción. Eso cambia los parámetros de un ejercicio democrático del país. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Rosa Mavila. Este, la veremos, estoy seguro, en muchas marchas y en muchas luchas todavía. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Buenos días. Y bueno, nos vamos despidiendo nueve en punto de la mañana. Queremos, Rosa María, saludar la salida de la publicación Ondas de Argentina. La radio de Santa Rosa. Está muy bonita. Me he escrito un artículo, fíjate, yo solamente tengo, a ver, marzo y abril y mayo, ya, tres meses trabajando acá. Pero me pieron el artículo a principio de mayo, léanlo, los que puedan tenerlo a mano, porque es un testimonio de cómo me gríen en esta radio y por qué estoy tan contenta de trabajar acá, ¿no? Alguien me dijo, pero ganas menos. Sí, probablemente gano diez veces menos, pues soy diez veces más feliz. ¿Ah? Qué buena, qué buena. De verdad, acá todos son bien felices. Yo creo que el padre se encarga de confesar o no sé. Tienen mucha espiritualidad para dar y para compartir con los demás. Y eso me parece muy importante. Pero, como dijo el padre el otro día, nada del humano nos es ajeno. Así que estamos luchando acá por tener un mejor país, que es lo que todos queremos al final, por Dios. O sea, no crean que a todos los periodistas nos encanta estar hablando de cómo nuestro país está convirtiéndose en un narcoestado poco a poco, ¿no? Qué preocupante. Estamos en el estadio 2 y como si esto fuera un cáncer con metástasis, avanza muy rápido. Es que avanza toda velocidad, pues. Y no se nota. Y no se nota. Son esas enfermedades silenciosas, pues. Silenciosas. Me ha dicho que enseña a la cámara, Ralph, enseña a la cámara Ondas de Libertad. Ondas de Libertad. Me encanta el nombre, porque en realidad nos llama Ondas. Yo lo he rebautizado como Ondas de Libertad. Ondas, Ondas. Y son Ondas, pues. Nosotros, es la primera radio católica del Perú. Así se los conoce. 400 años de, el próximo año, jubileo de Santa Rosa de Lima. Ya estamos preparándonos, porque acabamos de pasar el 800 años de la fundación de Eduardo de Dominica. Pero el próximo año va a tener un lindo altar ya, este, Santa Rosa. Y vamos a tener jubileo de Santa Rosa de Lima. 400 años de su nacimiento, me parece, ¿no? Así es. Entonces, todo es celebración acá. Todo es alegría. Así es. Esta va a ser mi trinchera donde voy a esconder durante 5 años. Y cuando vengan a cerrar, no nos van a encontrar. Porque es bien difícil encontrar la radio dentro de un convento. No, de verdad. Bien difícil. Bueno, nos lo contaban. En la dictadura militar le cerraron el programa al padre que está ahora, a nuestro colega. Héctor Herrera. El padre Héctor Herrera. Radio San Martín. Que está en Chimbote, le cerraron el programa. Por decir que Cristo estaba en el forontón donde Velasco había metido a todos los presos políticos. Pero tenían razón. Claro que tenían razón. Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Será hasta el marzo. Después del debate. Después del debate. Les cuento todo. Me piden también, por favor, antes, segundos antes de despedirnos a nivel nacional, agradecer a todas las personas que nos han ayudado, ya que has mencionado los 800 años de la Orden de Predicadores, en las celebraciones, en esas actividades que hemos tenido. ¿Cuánta gente ha habido? Partola ha estado con nosotros. Porque muchas gracias, Esther Dávila, por estar aquí con nosotros. Sí, dice que la llevaron a ver las reliquias, me contaron, ¿eh? De Santa Rosa y se emocionó, pero hasta las lágrimas. Porque ella es una mujer muy sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Con gran sensibilidad artística. Entonces, la verdad es que han sido unos días muy especiales acá, muy bonitos. Y yo también quiero agradecer a toda la prensa, a toda la prensa que vino a cubrir este todo este acontecimiento, porque nos han dado una gran apertura en todos los medios de comunicación para atraer a la gente a aquí, que es uno de los sitios más lindos. Viene, en la iglesia de Guataz, estuvo ahí conmigo con la boca abierta y no conocía. ¿Ah, lo llevaste? Al patio, por lo que no, ¿no? Extraordinario, es suficiente. Al primer patio, porque lo estaba por el lado también, y se quedó así con la boca abierta. Yo no conocía esto. Hace diez años, que trabajas en el congreso, que está a cuatro cuadras, y no conoces el sitio más bonito del centro de Lima, se quedó así. ¿No conoces esto? Esto es una maravilla. ¿Ah? Y además, si viene el terremoto, ya salimos corriendo, chicos, se los agarramos todos de la fuente. Pues esa fuente tiene cuatrocientos años ahí. Y no se ha caído. Y no se ha caído. Bueno, y en el interior del país pueden visitar también los conventos y sedes dominicas en sus respectivas localidades, porque también hay cosas maravillosas. Miren, Arequipa, por ejemplo, el convento Santa Catalina, es dominico. Sí. Y yo, o sea, me dice la señora, Paz, que tienen cosas grandes. ¡Claro! Un día vamos a hablar, ya cuando pasan las elecciones, de la historia de los dominicos en el Perú, porque es una historia fascinante. Pero fascinante. Con la apertura a la prensa se habló un poco de eso. El Padre Javier contó un poco de la historia. Es fascinante todo lo que se ha hecho, sobre todo en misiones. En irse, imagínense ustedes a lugares completamente alejados de poblados. Como dicen, dejados de la mano de Dios, a llevar la palabra de Dios en medio de la nada. Lo que es las misiones, por ejemplo, ¿no? En el interior del país, en la selva. Que hasta ahora está, que hasta ahora se sostiene, y por eso están ahí Radio Cepavo, Radio Madre de Dios, Radio Quillabamba, que son nuestras voces. En el Cusco, en medio de tanta maravilla natural que tenemos, ahí está el Coricancha, por ejemplo. Así es. Eso es lo que es la maravilla. El Coricancha Dominico. Sí. Imagínense ustedes. Bueno, los dejo, porque tengo que correr a ganarme la vida con una cosa que otros no hacen. A conseguir mi sustento. Nos vemos el día mal. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.